Me duele Ignorar nuestra historia y dejar todo atrás Me duele Enfrentarme a un futuro en el que ya no estás Todo sigue su lugar No llevo nada, no quiero nada Nada de ti Vuelvo a empezar Ni un paso atrás No hay nada más que salvar Punto y final No digas más No queda por qué luchar Esta triste decepción me arrastró Donde viven mis lágrimas Ya he borrado tantas huellas No hay nada más que salvar Punto y final No digas más No queda por qué luchar Ha 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 Gracias.